A ver, Jairo, cuénteme, ¿qué le dijeron los médicos? No, los médicos me dijeron que no, que había quedado muy bien, entonces, por eso inclusive me dejaron salir, yo tengo cita dentro de, ¿qué? unos 15 días, otra vez, pero no, que bien bien todo, sí, señor, me salió de la operación y todo, pero pues... Pero te siento bien, Jairo, la voz está bien. Sí, señor, la voz está bien y todo, pero no, y físicamente bien, dando mis ejercicios y todas las cosas, entonces, para que no se me vayan pues como a la rodilla, no se me vayan pues como a atrofiar. Dime, Jairo, ¿ves fútbol por televisión? Sí, doctor, siempre, siempre que hay, hay la posibilidad de verlo y lo veo. ¿Y a quién ves para ganar el título? Pues, acá, acá, yo creo que el campeón va a ser, yo creo que otra vez va a ser el equipo ese de... ¿El Junior? El de Duda, no, el que le ganó a Duda, Mel, ahora último. Ah, Pereira, ¿Deportivo Pereira? Pereira, sí, cómo no. Pereira, Pereira, ¿qué jugador de Pereira te gusta, Jairo? No, hay varios, ahí está, uno que inclusive nosotros lo tuvimos ahí en el Cali, que es el marcador izquierdo, le pega muy bien a la pelota, marcador izquierdo, se me escapa el nombre de él en este momentico, sí, señor. Sí, señor, cumple. Y el volante, y el volante número 8. Bueno, porque el izquierdo es Darwin, ¿no? No, yo digo, bueno, cuando hablamos nosotros, yo digo el marcador, el marcador, Darwin juega por la banda. Sí, bueno, Jairo, ¿y de los jugadores que han aparecido ahora, cuál te gusta? ¿De los que han aparecido? Sí. Me gusta el que juega con el número 6, pero no sé, no sé si es del... Ay, mi hijo, es que es el muchachito, jovencito, no tiene, creo que lo voy a jugar primeramente en el Pasto. ¿Y dónde está ahora? Me parece que anda por ahí en el equipo de, el que juega de azul, que lo dirige, lo dirigía, no sé si es César, ¿se acuerda de César? El que dirigió a Boca y todas las cosas. César Torres. César Torres. César Torres. Ajá. Ya, en alianza. Yo creo que juega muy bien ahí, jugó en el Pasto también. Bueno, Jairo, ¿puedes salir solo o tienes que salir acompañado? No, yo puedo salir solo, lo que es Blanca, pues no, no va a dar papayazo, dice que de pronto me, que me mareo, que me caigo, que por aquí, por allá, pero bueno, cosas se ven a veces, entonces mejor voy con ella. ¿Pero no se te ha olvidado jugar? Ah, no, eso sí, no, eso sí, no. ¿Jugás dónde? ¿Dónde jugás? Nosotros jugamos ahí en el Camacho, en el colegio. En el colegio. ¿Con quiénes te reunís? ¿Con quiénes te reunís? No, pues así conocidos van, el Marilia, va Paneso, Oscar Paneso, Volante también. Y así, jugadores que del grupo que nosotros tenemos hace rato, hay jugadores que no jugaron bien arriba, pero que juegan bien al fútbol. Bueno, Jairo, lo más importante es que te esté recuperando porque te necesitamos vivo para contar historias. Sí, señor, no, con mucho gusto, doctor. ¿Ve? Yo, sí. No, di, ¿qué vas a decir? No, 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 que ahí de pronto, en 20 días voy a ver, a hacer los primeros pilinos ahí, a ver qué pasa. Sí, pero no bien porque yo allá en la casa, acá en la casa hago ejercicio, fortalezco las rodillas, todas las cosas, entonces. ¿Has visto al Cali? Sí, cuando tengo la posibilidad de verla, doctor. ¿Y qué opinas del Cali que vistes? No, no, no me disgusta, doctor, no me disgusta. Lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados a ver jugadores siempre. Es decir, tenemos jugadores donde ya están pasaditos de años y todos al mismo tiempo creo que es difícil que se juegue. Si metemos dos en la mitad, que metan, que vayan, que corran, que le tiran al piso, bueno, así jugarían más fácil los volantes. Pero si ellos tienen que venir por la pelota y volver otra vez a armar la jugada, les va a quedar difícil. Tu opinión del América, ¿qué le pudo pasar? No, en América siempre ha sido difícil, doctor, que sabe que América no le va a hacer manejarlo. Entonces, ahí parece que traen al que fuga ahí, ¿cómo es? El Polilla. El Polilla, la Polilla de Silva. Sí. Sí, de pronto ya no, ese es el fútbol que le gusta a ellos, de pronto por ahí, con el Polilla se acomodan. Bueno, Jairo, ¿quieres agregar algo? Porque hubo mucha solidaridad cuando la gente se dio cuenta de que estabas en la clínica. No, claro, aquí me llamó mucha gente, vino gente, aquí vino Agil María, viejo Paneso, vino, vino jugadores que no jugaron, como les decía ahora, no jugaron a Río, pero que jugaron bien y estamos ahí en el grupo que jugamos cada ocho días allá en la cancha esa, que le digo yo que es muy buena, y se juega cada ocho días. Bueno, Jairo, un abrazo y muchas gracias a Blanca, que estuvo muy pendiente. Bueno, doctor, gracias a usted. Ahí está al lado de quien le la pasó. No, no, yo ya habló con ella desde anoche. ¿Sigue jugando Villar o se te olvidó? No, por ahí juego, por ahí juego, pero pues, ya es difícil que se juegue, que se juegue, que tendríamos los amigos con los que jugábamos antes. Nosotros jugábamos con Enrique Valencia, que Pan descanse, Miguel, que Pan descanse. Y así, pero ahora no, ya no hay así quien fue que Villar. ¿Ves fútbol internacional? Sí, doctor, cuando tengo la posibilidad de verlo acá, porque estoy viendo a ver si veo lo de las mujeres y lo de las mujeres no la pasa, no lo pasa. No, no lo pasa, sí. ¿Ve y el guajiro te llama la atención? El guajiro. El de Liverpool, Luis Díaz, Luis Díaz. Ah, no, claro, eso se juega bien, y ahora, ahora por lo menos ya, por lo menos ya se asocia un poquito más, porque cuando, antes sí era la sensación por izquierda, pero quería gambetearse uno, dos, tres, cuatro, y era muy difícil para él y aprendió a jugar colectivamente. Ay, ¿no tuviste la oportunidad de hablar con Menotti, quien acaba de fallecer en Argentina? No, no, doctor, ¿cómo le parece que no? No, me di cuenta fue ayer, ayer algo así la, es que se fue el hombre, entonces, no, con él no. Bueno, Jairo, un abrazo, que te acabes de recuperar. Bueno, doctor, mi Dios me le pague, gracias a usted por la llamada y por estar pendiente. Bueno, que esté muy bien.